Hola y bienvenidos, hola y bienvenidos a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta con Assassin's Creed Valhalla Y hoy os voy a enseñar como sacaros el trofeo de, en este caso, acabar con 10 enemigos en sigilo sin que nos detecten Así que venid a la ubicación del mapa que os muestro en Noruega y vamos aquí a este fácil campamento a conseguir el trofeo Gracias por ver el video la verdad que tengo bastante interés en ir trayéndolo, lo que digo, el plan es ponerme a ir haciendo cosas, también luego vale, esto es aquí abajo algo me dice que será entrando fácil para acceder al libro venimos, rompemos esto, cogemos el libro mejor adaptitud anda nada de hachas, perfecto salimos por aquí y ahora sí, sí, por aquí tenemos un par de cosillas más así que vamos a ello aquí de primeras tenemos un tesoro de primeras ojo que me pueden descubrir pero no vale es que están muy juntos los guardias estos lo que no entiendo es por qué ha petado las testas siguen explotando me encanta cuando pasan estos fallos porque realmente es lo que estás aquí buscando a lo mejor pero ¿qué está pasando? flipante, o sea, de verdad me estoy partiendo de risa porque no sé qué ha pasado exactamente aquí no hay nada sacaré la espada por si acaso fuera fuera por aquí otro vale, aquí tenemos uno que está sobando literal, vamos a poner ahí está por aquí tenemos otro y ya está sigilo vikingo pues bueno, ya lo tengo digo, aprovecho y me saco ahora el trofeo sigilo vikingo que es bastante fácil y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis pasado en grande lo que digo, continuamos un poquito con las aventuras limpiando toda esta gran zona que es Noruega aquí en el canal no os lo perdáis, estad atentos y hasta la próxima y hasta luego y hasta luego Gracias por ver el video